Y sí, tenemos la prórroga de la ordenanza hasta el 31 de agosto, la liberación de multas y recargos moratorios de todos los impuestos. Estamos en la Municipalidad de Asunción, Bloque A y Bloque C, de 7 a 16 horas, de lunes a viernes, los sábados de 8 a 11. Y también invitar que estamos en todos los centros municipales, que también pueden acercarse e imprimir las facturas y pagar. Como así también en las bocas de cobranza que tenemos trabajando con la Municipalidad de Asunción. La liberación de esta multa es muy importante porque es el 100% de la multa de recargos moratorios. Todos los impuestos tienen vencimientos. A raíz de ahí empieza a acumular los recargos moratorios. Y estamos a la ciudadanía a acercarse a acogerse a ese beneficio o por el pago al contado o el fraccionamiento de la deuda, ¿verdad? Que es con el 50% de la exoneración de recargos, la entrega del 25% y luego en cuotas. Y si no venís a acogerte con esta liberación, vas a tener que pagar con todas las multas los recargos moratorios. Y a eso también estamos notificando a la ciudadanía. Entonces tiene otro porcentual la gestión de cobranza. Por eso es muy importante venir a acogerse a este beneficio.